Bueno, la Medellín mía es la que siempre he visto desde pequeño, la que se ha ido transformando a través de los años. Se me han quedado, se me han quedado, pero creo que elegimos lo que se tenía que elegir en ese momento. Para cultura y entretenimiento es un honor estar con una estrella de Hollywood que es uno de los invitados al Festival Internacional de Cine de Cartagena, el señor Owen Wilson. Hola, soy Spencer Tunick, y estoy aquí en Colombia, en Bogotá, y tengo que organizar mi instalación que sucedió en el 5 de junio. Estoy esperando leer el escritó, y fue bastante hermoso. En el séptimo círculo del infierno propongo un paseo alternativo por la historia de la literatura, explicando qué escritores y escritoras han sido perseguidos por la Inquisición. Sí, 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 es un gran honor. Bueno, por un lado nos indica que seguramente hicimos las cosas bien. No. Música Y Música CC por Antarctica Films Argentina